Es un vídeo de qué clase elegir para The Burning Crusade Classic. Si aún no sabes qué clase elegir, saber el vídeo de nuestro compay cadra, comentamos un poquito todo el tema del vídeo y demás y vamos a ver qué tal. Ahí vamos a darle, vamos a darle a ver qué tal. Ahí se escucha bien. Hoy nos toca hablar un poco sobre The Burning Crusade Classic. Y es que si estás planeando jugar esta expansión, que aparentemente estaría saliendo en cualquier momento de este año, lo más probable es que... Aproximadamente en un mes y medio o dos. Seguramente. Ya sea si recién estás comenzando en el juego... Más dos. ...o si estás considerando cambiar tu clase principal por otra o simplemente crear un alt, elfo de sangre o DNA. Es por eso que quise traerles este vídeo para que recorramos así cada una de las clases disponibles y veamos cuáles son sus características, estilo de juego, ventajas y desventajas de cada una de estas para que puedas elegir la que más se adapte a tus preferencias y tu viaje a través del portal oscuro sea una muy pero muy buena experiencia. Pero antes de comenzar, como siempre les digo, para estar al tanto de cada uno de los nuevos vídeos que iré subiendo este año y todos los que están por venir. Ya que sí, tenemos muchísimo material para rato y no quiero que se pierdan nada. ¿Qué va por ese boss? Estamos hablando de una de las clases más populares de todo el juego. Los guerreros. Guerrerito. La típica bestia demoledora que arrasa con todos sus enemigos usando gigantescas hachas, masas y espadas a la vez que se protegen a sí mismos con armaduras de placas pesadas y escudos. El guerrero no cambiará mucho de como lo conocemos hoy en día en Classic. Sigue siendo una clase cuerpo que puede dedicar a hacer daño a sus enemigos o a proteger a sus aliados en la especialización de tanque. Los guerreros utilizan un recurso llamado IRA, la cual se carga a medida que golpean con sus ataques automáticos y habilidades. Esta IRA luego puede ser gastada en distintos poderes todavía más fuertes con los que suelen infligir mucho más daño a sus enemigos. Al igual que en Classic, durante The Burning Crusade los guerreros seguirán siendo una de las clases más lentas y difíciles de levear. Esto se debe a que dependen enormemente del gir que lleven equipado, lo que significa que deben conseguir muy buenos ítems si quieren hacer un daño decente. Es por esta razón que si no contamos con un buen equipo al momento de levear se nos puede llegar a complicar un poco solear algunas misiones difíciles o luchar contra varios enemigos a la vez. Y si a todo esto le sumamos la poca movilidad con la que cuentan los guerreros, el leveo se volverá incluso más lento. Sí, la verdad que son buenos palos. No se deben ocuparles en lo absoluto si van a jugar con amigos o si tienen algo de paciencia, ya que al llegar al nivel máximo y equiparse bien, el guerrero cambia drásticamente para convertirse en una clase muy divertida de jugar y que causa mucho pero mucho daño con cada una de sus habilidades. Además de que si planean subir de nivel haciendo mazmorras, podrán conseguir grupos muy fácilmente si asumen el rol de tanque, ya que los guerreros protección son muy solicitados para estos grupos desde las más tempranas etapas del juego hasta el mismo endgame. Si hablamos de sus especializaciones, el guerrero cuenta con tres. Primero tenemos al guerrero Furia, el cual prefiere llevar un estilo de pelea un poco más ágil usando un arma en cada mano para dar... Sí, el laberinto es el mismo para los equipos. Sí, sí. Siendo esta una de las especializaciones más divertidas de jugar... ¿Vosotros qué clase vais a jugar para la TBC, chicos? Después tenemos al guerrero Armas, el cual se desempeña muy bien... Tío, ha puesto su... Ha puesto su... Su guild... Ha puesto el link de... De esto, tío. Oye, ¿cómo puedes jugar sin ver los debufos que le aplican y nada, tío? ¿Hola? Te tengo que hacer como un porro, ¿qué? ¿Cómo puedes...? ¿Cómo puedes jugar PvP sin ver los debufos del otro, tío? Allá arriba no mira a nadie, ¿no? Sin ver tu vida, tío. Es que... Qué ansiedad, qué ansiedad. No puedo, no puedo. Tenemos al guerrero protección. El tanque perfecto para... ¡Vago Chaman! ¡Vamos Chaman! ¡Vamos Chaman! ¡Vamos Chaman! ¡Vamos Chaman! ¡No, joder! Esta especialización es la que menos daño hace de las tres, por lo que el EVR te va a llevar todavía más tiempo, a menos claro que estés constantemente haciendo mazmorras y dejes un poco de lado las misiones en solitario. El guerrero es una clase que cuesta un poco más... Vale, o sea... Nadie va a estar jugando guerrero, ¿no? Lo he pillado. Pero que nos recompensa también una vez que alcanzamos el nivel máximo y que estamos un poco equipados, que sinceramente creo que vale mucho la pena. Es muy buscado en PvE para tanquear y en PvP puede hacer mucho daño y literalmente destruir a cada uno de sus oponentes si tiene un compañero healer detrás curando sus heridas. Estoy pegado el demo, pero tengo que mirar cómo estaba el demo. ¡Ahora lo veremos! Vamos a ver los magos. Ya que estos usan armadura de tela de muy poca resistencia, pero atacan a sus enemigos... Yo creo que sí que lo podrás cambiar de reino. ...que infligen daño descomunal. Pero los poderes de los magos no se limitan únicamente al daño. Sino que también tienen muchas otras habilidades que les proporcionan defensa, control de masas, movilidad, AOE y utilidad. Pero el mago siempre ha sido espectacular, ¿eh? O sea, imagínense en la misma clase. Polimorfia, bloque de hielo, deshacer maldición, nueva de escarcha, traslación y conjurar agua. O sea, me parece absurdísimo, tío. Es increíble la utilidad que aportan pegando lo que pegan. Estos son los maestros del fuego, la escarcha y lo arcano. Basan sus habilidades en el directo y la manipulación del maná. El recurso que usan para sus poderosos conjuros mágicos. Esta es una clase que puede adaptarse a casi cualquier situación del juego y son extremadamente buenos tanto para levear como para hacer mazmorras, bandas y PvP. La versatilidad de esta clase es excelente siempre y cuando estemos hablando de hacer DPS, ya que sus tres especializaciones se dedican a... ¡Curar no vas a curar a vendas! Por favor, Cadrat. Por favor. Pero como les mencioné antes, esto no significa que solo sirvan para dañar, sino que la utilidad que proveen a sus aliados es realmente inmensa, ayudando tanto dentro del combate con sus capacidades de control de masas... ¡Ojo, que se va a venir! ¡Se va a venir Cash Converter, chicos! ¡Chiclin! ¡Se viene Chiclin! ¡Ahí, ahora Chiclin! ¿No? ¡Chiclin! Es que mirad, chicos. Es que sin ir más lejos en... 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 En de esto. En... En Classic. Increíble. Es que mirad... Es increíble lo que se ha limpiado, tío. Ahora en Retail te limpias esto con casi cualquier personaje, pero es que en esa época, por ejemplo, en Classic o TBC, hacer esto con un personaje es increíble. O sea, es de locos. Mucho más fácil que levear casi cualquier clase del juego. Por lo que el leveo es rápido y muy divertido. Si hablamos de especializaciones, tendremos... Cierto es. Cierto es. Mira, es que mira qué pulse, tío. Quiero llorar. Probablemente uses para levear, debido, claro, a sus ralentizaciones y su gran daño de área. Aunque, bueno, seguramente pienses que el fuego sea mucho mejor porque hace bastante más daño... Mira, mira, tío. Mira el daño, mira el daño. Es increíble, tío. ...de dos hechizos. Al no tener tanto congelamiento y otro conjuro de control de masas, puede ser que se te complique un poco el leveo al enfrentarte a dos o más enemigos a la vez usando la spec de fuego. Algo con lo que el Frost no tiene ningún tipo de problema. Tener este enorme control sobre los enemigos hace que el Mago Escarcha sea también muy bueno en PvP de mundo abierto, donde puede matar a casi cualquier otro jugador si sabe combinar bien sus hechizos y si se encuentra en desventaja, simplemente puede congelar... Lo de los pulls del Mago, tío. Es que mira, tíos. Es que es para llorar. Es para llorar. Si nos ponemos a hablar de PvE, puede que el Mago Escarcha se quede... Sí, es que era increíble, tío. ...por detrás del Mago Fuego y del Mago Arcano. Pero es que mira, tío, es... ...hacen un daño enorme en este entorno y son los más ideales a llevar a cualquier... ...buah, viene a todos los tótems, tío. Me pongo enfermo. Si estás buscando una clase de puro daño y que le vee rápido, puede ser que el Mago... Imagina que la ventisca no fuera canalizada. Bueno. Seguimos ahora con los cazadores Te echas a llorar ya, entonces. Los cazadores de la supervivencia y domadores de las más feroces bestias. Estos viajan junto a su fiel mascota que los acompaña en cada una de sus misiones. Los cazadores prefieren estar alejados de sus enemigos, tomando una posición estratégica desde donde disparan sus habilidades a lo lejos mientras que su bestia mascota distrae... Cazadores, tío, solo por el hecho de... ...solo por el hecho de tener la puta pet es que te convierte en una de las mejores clases, tío. Porque es que con tener una pet te soluciona tantos, tantos problemas, tío. Que tienes un boss de mundo y demás... Con la pet, la pet se lo tanquea, tú le pegas. Que se te muere la pet, en el B, la revivo. Yo qué sé, tío. O sea, yo soy Shadow Priest, tío, y... Boss de mundo, tío. O sea, estoy hablando ahora, ¿vale? Con cosas de ahora, ¿vale? Pero antes, un Rari, ¿vale? Un Rari, tocho. Para matarlo, tío, con un SP tienes que rezarle a un Padre Nuestro. Con este no, ponen la pet. Encima no gasta nada. Ya lo traes. ¿Mejora qué? Pues mejora igual. Mejora solo te queda rezarle a un Padre Nuestro, tío. Y en D-L-A, ¿qué cabrón? Cabrón. Arreglalo. Al igual que los magos que vimos antes, esta clase también cuenta con tres especializaciones de daño. Siendo así, otra clase... ¿Qué le pasa al cazador? ¿Se está pensando? Una de sus especializaciones es bestias, con la que fortalecen su vínculo con sus mascotas... Ya. Sí, que es verdad. Te pones en elemental y ya está claro. Y te pagas el Respec, ¿no? Te arruinas. Te arruinas con el puto Respec. Tiene una gran variedad de bestias domesticables que cuentan cada una con diferentes habilidades dependiendo de la familia o especie a la que pertenezca. Así que, si se crean un cazador, pueden también salir a atrapar a todos los Pokémon de la región de Azeroth. Espectacular. Su otra Spec es puntería. No juego un Pokémon en Retail, jugaré ahora. Que raro, ¿no? Que raro, ¿no? ¿No te salió nada, Ryzen? Vaya, bro. Joder. Lo que dije, tío. Anima de mierda, igual que yo. Tía puta, tío. Tía puta, tía. Cris, atento, ¿eh? Que va a hablar de tu clase, bro. Después de ahora, sí, exacto. Es que mírate eso, tío. Velocidad LB o PVP mundo abierto, vejes y arenas, tío. Relos. O cada vez es un puto enamorado del brujo, es que de verdad estás súper y mega overbroken. ¿Qué es lo que hay? Por favor. Por favor. En combate. Pórtate. Es ridículo, es ridículo. La piedra de alma. No creo que tarde mucho en salir el SP. Aquí está. Busca poquito, habla. Y en The Burning Crusade, esta no será una excepción. Siendo además una de las clases más solicitadas y poderosas de toda esta expansión. Una de sus tres especializaciones es la de aflicción. La cual se basa en potenciar la cual se basa en potenciar las maldiciones y enfermedades que ponen sobre sus enemigos para dañarlos con el tiempo o aplicarles distintos perjurios como reducción de armadura, ralentización o aumentar el tiempo de lanzamiento de sus hechizos. Otra rama de talentos que tienen es la de demonología, que es muy similar al cazador bestias, esta le permite aumentar el poder y el aguante de sus mascotas, lo que además le da al brujo un poco más de supervivencia. En especial cuando consiguen el último talento de su rama para invocar al poderoso guardiabil, una nueva pet que es muy fuerte y que le vendrá bastante bien al brujo en esta expansión. Por último tenemos al brujo destrucción, la rama más fuerte de estas tres si nos fijamos únicamente... Poder, ahí se ha explicado del cazador y del mago la falta o hacerles una paja a cada uno, tío, y a las del brujo se las de pierna. ...enormes hechizos de fuego que dañan de manera demencial a todos sus enemigos, dejando de lado la supervivencia y la utilidad de las demás especializaciones para centrarse única y exclusivamente en ser una máquina brutal de hacer DPS. Literal. Todas las especializaciones del brujo son muy buenas en esta expansión, pero creo que destrucción se lleva por lejos el primer puesto. Las nuevas habilidades y talentos que estará ganando el brujo en The Burning Crusade Classic le otorgan todavía más daño, más habilidades AOE y mucha más supervivencia de la que ya solía tener en Classic. Siendo así una clase muy rápida de levear debido también a la gran ayuda que le aportan sus mascotas, increíblemente fuerte en PVE y totalmente destruido. Me pone muy nervioso no poder ver claramente la vida del enemigo. ...en arenas, donde se desempeñan muy pero muy bien por sobre muchas de las otras clases. Sigamos ahora con los pícaros, una clase de ganqueo por excelencia. Estos usan el sigilo para camuflarse con el entorno. Es la utilidad del mollaya. Es increíble lo del brujo, tío. Esta clase usa armadura de cuero y armas en ambas manos imbuidas con poderosos venenos de diferentes efectos, lo que los convierte en uno de los luchadores cuerpo a cuerpo más rápidos del juego, ya que al no llevar armaduras pesadas, pueden desatar sus golpes más poderosos en cuestión de segundos. Esto también causa que tengan menor supervivencia, ya que serán más frágiles al momento... Tú verás el pícaro, te pillé y te fundé, ¿sabes? Sin creerle, tío. Sin creerle, tío. El gran dominio que tienen sobre las sombras les permite escapar casi en cualquier momento. Los pícaros usan la energía como recurso, la cual gastan en cada una de sus habilidades, con las que además acumulan puntos de combo que pueden gastarse en habilidades aún más fuertes para rematar a sus oponentes. Estos pueden escoger sus propias peleas y eso los convierte en una excelente clase para el pvp de mundo abierto. Este boss, chicos, es súper, súper, mega chungo. O sea, para tirarlo, lo que tuvieron que hacer era poner un chamán en cada grupo, ¿vale? Porque el link solo afectaba al grupo. Tenía que poner un chamán en cada puto grupo. De hecho, ¿veis que hay un montón de chamán? Estos son heads. Especializaciones son asesinato, en la que potencian sus venenos, su burst y el uso de dagas, sutileza, con la cual aprenden el dominio absoluto sobre el sigilo, ganando todavía mucho más control sobre sus enemigos, la cual es la aspect más elegida para el pvp por su gran daño y control. Además de que en The Burning Crusade también van a estar ganando acceso al talento paso de las sombras, que les permite teletransportarse detrás de su objetivo estando en sigilo. Haciendo a esta especialización todavía más interesante dentro del ámbito del pvp. Y bueno, por último, tenemos al pícaro combate, la rama más genérica de las tres, digamos, ya que se centra básicamente en el combate cuerpo a cuerpo, puro y duro, usando espadas. Siendo así la más utilizada y la más sensata para hacer pvp. Más todavía si logramos poner nuestras sucias manos sobre las agujas de guerra de Asim. Pero no, sucias manos no. Sucio tú. Yo me limpio todos los días. Sucio tú. Yo me ducho. Soy mi champusito HS por la cabeza así. Roto bien. Luego me enjuago bien ahí por debajo los sobacos, los cojones y luego todo el cuerpecito con las piernas incluidas. Me paso la uvita a McLaro, salgo, me pongo mi albornoz de Volkswagen que me regaló mi padre hace 15 años. Y me doy con el secador así. Me peino y hago string. Tú eres el guarro, yo no. Va a estar rompiendo las métricas de depresión. No, aún no ha salido. Ahora no, no, no. En The Burning Crusade veremos varios cambios para los pícaros. Agregando un mayor contenido sobre la aplicación de venenos. Dejando de ser tan aleatoria como lo fue en Classic. Además de claro, añadiendo nuevas habilidades de daño y también cooldowns defensivos en nuestra rotación básica que harán a la clase todavía más divertida de llevar. Es cagáis con todo lo que tiene. La verdad es que es bastante decente. No tan bueno como otras clases, pero a la vez no tan lento como un guerrero. Además de que tendremos la ventaja de poder elegir nuestras peleas en el PvP de mundo abierto. Eso es un plus muy importante a tener en cuenta. Hombre, ya te digo. Personalmente creo que esta es la clase por excelencia para hacer PvP con un DPS Melee en The Burning Crusade. Así que si esos son tus planes, lo mejor es que vayas a por el pícaro. La siguiente clase es... ¡No! El sacerdote. ¡No! Mío, el meme de los sacerdotes te has pasado. ¡No, hombre, no! ¡Su puta madre, tío! ¡Cabronazo de mierda, tío! ¡Sin embargo, estos también saben defenderse con poderosos hechizos sagrados o de las sombras, pudiendo además de curar, tomar un muy buen rol de DPS! Ya sea en PvE... Tía, 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 encima luego me pones a Jesucristo, ¿sabes? Tía, tía. Estas cosas avísalas, tío. Las capacidades curativas y de apoyo de esta clase son realmente asombrosas. Tienen curas de todo tipo, escudos de absorción de daño increíbles y bufos muy poderosos que ayudan muchísimo a sus compañeros de equipo. O si no, pueden también optar por unirse al lado oscuro y adoptar los poderes del vacío, convirtiéndose así en un DPS de tela muy similar al Brujo Aflicción, con muchos dots, hechizos canalizados y demás habilidades de daño oscuras. Pero que, a diferencia de los brujos, estos pueden lanzar sobre sí mismos un hechizo de curación cuando estén en apuros. Los sacerdotes cuentan con tres especializaciones. Sagrado, que se basa casi exclusivamente en usar habilidades de sanación, siendo esta la primera opción para curar, especialmente en PVE, donde más se destacan. Disciplina, que además de las curaciones, utiliza mayormente escudos de absorción de daño, siendo un poco más fácil y efectivo de llevar en PVP. Y por último tenemos a Sombras, que como les dije antes, es la rama dedicada al DPS puro. A lo mejor. Los acers son muy eficientes a la hora de levear y muy requeridos tanto en PVE como en PVP, por lo que nunca te vas a quedar fuera de ningún grupo, sin importar el que quieras, ya que esta es una clase excelente y muy compleja. A ver, ¿pero tú te crees que me tienes que ir con esa puta transmog para el sacerdote Sombras? ¿Te crees que me tienes que ir con esa transmog? Que parece que, yo qué sé, que seas un desto, tío, que seas ahí un sacerdote así y tal, y te has pasado al lado oscuro como si fueras el putísimo Darth Vader, tío. Ponte cuernos, yo qué sé, tío, el brujo ahí lo ha hecho súper bien mega guapo. Pues este también, ¿no? A menos si lo vas a hacer en Sombras, cabronazo. Busca uno que vaya bien transfigurado, ¿no? Este patán. Que parece que le hayan sacado del puto holly y le hayan puesto a pegar. Nunca te vas a quedar fuera de un grupo. Shadowlands no pasa lo mismo. Shadowlands te chupas la poronga. De hecho, estamos aquí porque no había manera de hacer una puta mítica plus. Lloramos todos. Lloramos todos. La clase que te vas a encontrar en todos y cada uno de los equipos de arena con los que te enfrentes. Estos son maestros de la naturaleza... Esto está la polla de ver druidas, de verdad. Shadowlands, he tenido suficiente. No pongáis más druidas. Baneadlo, quitarlo del juego. Solo veo el puto portrait naranja. Estoy hasta la polla ya. Alguien tiene que decirlo. Joder. Es un puto clicker el del vídeo. Es un puto clicker. Mira. Le da los botones. Tipo de enfermo mental. Fijaos, un momento. Aquí le da el 2 con el botón. Y ahora le da con el teclado. ¿Alguien puede mirar qué tipo de enfermedad mental? O sea, ¿en qué momento tú primero clicas con el ratón y luego le das con la puta tecla? Pero tú estás mal de la cabeza o que te afuma un... Un porrete. Con cuatro botones en la barra. Está malito. Mirad qué interfaz, chicos. Es un puto cristo interfaz. O sea, esto es una de un healer, ¿vale? Y digamos, aquí tienen toda la vida del grupo. Que se ve una puta mierda. Todos los bufos aquí de... Pues tengo bufos. La barra de daño super mega grande. Que siendo real, no sé para qué quieres ver la barra de vida grande. O sea, la barra de daño grande. Y luego ya el mayor estropicio del mundo. Son las barras de vida. O sea, la barra de vida suya aquí. Pero como medio incrustada con las barras de acción. Pero luego la otra está aquí también. Pero como dejando un mini margen. Bufos grandes. Bufos pequeños. Luego el del poco del poco. O sea, el target del target. Con 27 millones de bufos. Aquí... El agro ahí en medio. Y luego a la derecha con el puto de cursive. Está enfermito. Buenas, Carreon. Estamos viendo qué clase elegir para The Burning Crusade. Ya acabamos. Quedan... Quedan... 10 minutos. Hombre, es que va sin espacio, tío. El hijo de puta de este. Y restauración para mejorar nuestras capacidades. Increíble. El druida es una clase muy divertida y versátil. Es el punto de vista de un feral. ¿Y por qué con el feral? No puedo más. Me rindo. Lebear un druida no debería ser para nada un problema. Ya que se encuentra entre las clases más rápidas y fáciles de subir de nivel en The Burning Crusade. Me tuverás. Están siendo muy requeridos tanto en PvP como en PvE en todos y cada uno de sus roles. Quizás te sea un poco más difícil de aprender a usar que otras clases, pero una vez que sabemos cómo dominar la gran variedad de poderes de un druida y todos sus cambios de forma, podemos decir que esta... Estoy tratando cosas que no sé describir. Se dice Ictus. Veamos ahora un poco sobre los paladines, servidores de la luz que visten... Cómo les gustaban las putas coronas en TBC, eh. Joder. Y usan enormes armas como un guerrero... Como mi polla, digo. Como un guerrero, exacto. ...el poder de la luz mediante su fe para infingir daños sagrados sobre sus enemigos o curar sus propias heridas y la de sus aliados. Al igual que los druidas, un paladín puede hacer DPS en su especialización de reprensión, ser sanador con su... Bueno, no pasa nada, Felipe. Pues mira, aquí viendo... Viendo que elegir para TBC. Viendo que elegir. Los paladines no podían realmente llevar un rol de tanque o de DPS tan bien como lo haría otra clase, quedando casi obligados a curar en raids. Este no será el caso en The Burning Crusade Classic. Eso mismo. Ya que los paladines fueron mejorados para volverse mucho más... Importante lo del sello de sangre. Se lo pusieron tanto a la alianza como a la horda. ...en cualquiera de sus tres roles, generando así mayor cantidad de agro al tanquear... Sí, jugaré tu bestia. ...se va a dar tanto mana en el proceso y pudiendo lograr ahora un DPS mucho más... Sí, vienes jugando Rita y lo obviamente... Pero haremos un poquito de TBC. ...convertiéndose así en una mucho más sólida opción para hacer DPS incluso en el ámbito del PvP. Levear un paladín, sin embargo, sigue siendo una tarea más difícil y tediosa que levear cualquiera de las otras clases durante esta expansión. Pero que termina por ser muy recompensante al alcanzar el nivel máximo, al igual que el guerrero. Ya que son una clase muy solicitada durante todo el endgame. Si estás buscando una clase de placas cuerpo a cuerpo muy versátil que pueda cumplir con todos los roles del juego... Ah, como correr el pollo. Además de que, durante The Born and Crusade, estos podrán unirse a las filas de la horda... ¿Qué clásico tenía mi brujo querido el 48? No, no, la verdad que no estoy buscando nada. Miramos por entretenimiento y por conocer un poquito más. Pero... ...poder de los elementos que pueden ser también bastante... Nada más lejos que eso. Ya que aunque estos no cuentan con el rol de tanque, sí que pueden moldear su personaje para dedicarse al daño cuerpo a cuerpo, al daño a distancia o a la curación. Esta clase cuenta con varios tótems que pueden invocar para perjudicar a sus enemigos o para ayudar a sus aliados. Putos tótems de los cojones. ...regeneración de maná, ralentizaciones y muchas otras cosas más que son capaces de generar a través de sus tótems de los distintos elementos. Las especializaciones con las que cuentan son... Elemental, con la cual seremos un caster a distancia que se centra en potenciar el daño de sus hechizos y reducir el tiempo de lanzamiento de los mismos. Mejora para hacer daño cuerpo a cuerpo mientras combinamos nuestros golpes con distintos hechizos y poderosos tótems. Y por último, Restauración, la rama que usaremos para curar y para aportar utilidad a nuestros compañeros de grupo. Los chamanes contarán con la habilidad Heroísmo o Ansia de Sangre. La cual aporta un enorme burst a todo el grupo y será un poder clave en el PVE. Abriéndole así muchas puertas al chaman a la hora de conseguir grupos para mazmorras o bandas. Esto, combinado con sus tótems y sus grandes capacidades curativas, convierten al chaman en la clase que más utilidad aporta a su grupo dentro del juego. Estos son bastante decentes también a la hora de lever y excelentes para hacer PVE. Saúl ya se irá a dormir feliz hoy. Te vas a dormir contento, cabrón. Vean, te digo, tío. ¡Eres un salido, cabronazo! Siempre con las tetas y los culos. Pero tu desempeño con ellas va a depender enormemente de la que mejor se adapte a tu estilo de juego. Es increíble. Si nos basamos únicamente en el tiempo y eficiencia... Es divertido, es divertido el mejor. Suponiendo que vas a crear... Como están las cabras. ...o empezar a jugar la expansión de cero, este sería mi tier personal de cuáles son las clases más efectivas para lever... Ojo, velocidad de leveo. Estamos bien, ¿eh? Con el Shadow Priest rango A. No sé si tiene que ver que sea Gallego, probablemente. Ponerle unas botas a la cabra, ¿no? Sexualiza hasta la surpera, seguro. Si le deja, seguro. Ojo, cazador ruido ahí, brujo, pillamento. O sea, son tres clases super mega rápidas que pegan un montón. Y a la altura del mago, ¿eh? A la altura del mago. Ya sabéis, chicos, si queréis un Warrior, ir empezando a subirlo en Classic y acabáis entonces. Dale, Raiden. Muchas gracias, tío, por pasarte. Por estar, por comentar, por la sub, por todo, hermano. Descansa un montón, tío, cuídate. Claro, claro, a nosotros nos interesa. Increíble. Aquí ya viene un poquito de spam y demás. A ver qué le dice la gente. La manera en que menciono al sacerdote sin mencionarlo me mató. Totalmente. Un colega mío se subió a un Warrior y creo que se pasaba el 80% de su tiempo yendo a por su cadáver. Probablemente. Probablemente. El poder de Jesucristo. Ahí está. A ver... Dime que lo del 17 y 16 no es lo de los niños. ¡Puta madre, casa! ¡Puta madre! Joder, tío. Pero ¿por qué tienes que hacer esto, tío? Que tiene videos muy buenos, ¿eh? Por eso. Tiene videos muy, muy buenos. Tiene videos muy buenos, tío, 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 tío